Que yo le pidía ADN, no me arrancaba por ni un lado. Me bloqueaste de por dónde, no te imagino. Sí, bloqueaba porque me borría que me pedía, que me hiciera carga. Y bla, bla, bla. ¿Lo puedo decir con sus palabras? Cuando te quieras. Me metí con otro ****. Así. Cuando tú me compruebes eso y salga falso, yo te voy a hacer una demanda, pero que te va a llegar hasta los pies. A mi hija nadie nunca la ha tocado. ¿Tú sabías que yo no era de este color? Yo no era de este color. ¿Cuándo vendías helado? ¿Cuándo vendías dulce? Ella me pidió muchas veces conocer al padre. ¿Y sabe lo que me da rabia de él? Es que me dice, yo ya pasaron tres años, yo no tengo ningún deber. ¿Tú puedes entender que yo no podía hacerme un ADN embarazada porque ya había sangrado y era rieposo? Ahora tú entiendes que cuando yo te llamaba y tú me decías, no, no quiero saber nada de ti, era verdad, porque ¿a dónde tenés tu cabeza? Vicente desconfía de la paternidad de sus hijos por las infidelidades de su esposa. Uno de los amantes habría sido el padrino del bautizo. Se abre la sesión, doña Carmen y don Vicente, bienvenidos. Muchas gracias. Don Vicente, ¿me cuenta usted cuál es su caso? El caso mío es el divorcio y una casa que tenemos como, acuerden los dos con mi esposa. ¿Hace cuánto tiempo que se encuentra separada de ella? Yo, más de como 40 años. ¿Harto tiempo? Sí. ¿Y cuánto duró casado entonces? 14 años. Ya. ¿Hay hijos? Sí. ¿Cuántos? Hay tres. Me imagino que son los tres mayores de edad. Sí, todos son mayores de edad. Ya. ¿Y estuvo casado en sociedad conyugal, por eso me habla de la casa? Sí. ¿Y el único bien de esta sociedad conyugal es esta casa? Esa casa. ¿Que se adquirió durante el matrimonio? Durante el matrimonio. ¿Y por lo tanto es mitad a mitad? Sí. ¿Usted quiere divorciarse y que le den la mitad de su casa? Eso. ¿Eso es? Eso. Ya, vamos a pedirle entonces a la señora Ruth, su cónyuge hasta el día de hoy, que nos diga qué le parece esta petición. Bienvenida, señora Ruth. Bien acompañada su hija, también Ruth. La señora también, ¿cierto? Son las dos Ruth. Sí. ¿Hija del caballero? Sí. Ya. Caballero viene a pedir el divorcio y la mitad de la casa que le corresponde. ¿Qué opina usted? Yo opino que no le doy el divorcio si él no me da la casa. En compensación a todo lo que le faltó a mis hijos. Yo necesito la casa para mis hijos. Ya, o sea, ¿usted quiere quedarse con la casa completa? Sí. ¿Y si no, dice, no estaría de acuerdo con divorciarse? Sí, porque vive mi hija conmigo y ella no tiene casa. ¿Y sus otros tres hijos son cuatro hijos, dijo el caballero? Sí, son hijos de él, sí. Ah, no, él dijo que eran cuatro hijos en total del matrimonio. Sí, sí. O sea, sí, del matrimonio sí, son cuatro hijos. Pero uno es muerto. Pero uno falleció. Ah, o sea, hay tres vivos. Sí, tres vivos, sí. Pero los tres hijos son mayores de edad. Sí, somos los tres mayores de edad, sí. Sí. ¿Y por qué entonces involucran la casa o el divorcio con los hijos? ¿Pero quién está involucrando eso? Su mamá. Ah, tú. Ah, porque... Ella dijo que quería la casa para los hijos. Los hijos son mayores de edad. Los tres son mayores. Es que lo que pasa es que ella se pone en el caso de que nosotros no tenemos casa. Yo no tengo casa. Y mi otro hermano tampoco tiene casa. Entonces ella, como mamá, piensa que al tener la casa sea para nosotros. Para sus hijos que no tienen casa. Eso es lo que ella quiere. Eso es lo que deseo. Y a la vez también en compensación. Perdón, si está... Bien. Pero resulta que mi hija tiene marido. Ya dile lo que... Dejalo que hable. Él tiene su marido. Dice tú. Me estoy dando cuenta que la relación entre ustedes no es muy buena, parece. No, se hace muchos años. ¿Por qué, caballero? Porque de la infidelidad. ¿Qué pasó? Lo que pasó, lo que ella me hizo a mí, fue terrible. ¿Qué fue lo que le hizo? Desgraciadamente me engañó con el hombre que tiene. Y yo sin saberlo, inocentemente de todo eso, me engañó y fuera de eso. Nació un hijo y me lo pasé yo por la libreta como hijo mío. Y yo... ¿Pero sabiendo usted que no era hijo suyo? No sabía, no sabía, me engañaron. Y lo presentamos al señor, perdón que le diga así, lo presentamos al señor y el propio padre de Padrino, atrás mío. ¿Qué me dice usted, señorita? ¿Y cuándo se enteró de eso? ¿Cómo se enteró? Yo me enteré cuando lo fuimos al juzgado y ella me dijo que no sufriera más porque ese hijo no era mío. Me lo dijo ella misma. ¿Después que ya estaban separados? Claro, ya yo me he ido de la casa, ya si yo me fui, bueno, por eso me fui yo de la casa, no porque ella, ya dije, porque ella, ella lo que me hizo fue terrorista, ¿sabes cuántos años me estaba haciendo eso? ¿Cómo se enteró de ella? ¿Cómo se enteró de ella? Porque después ella me lo confesó. Pero antes, porque te dice, ¿se separó primero? Después se enteró que el hijo no era suyo. Pero la pillaste en el hecho. Claro, porque ella, claro, ella, yo la pillé en el hecho. ¿Cómo en el hecho? Qué mentiroso. ¿Dónde la pilló? ¿En el territorio? La pillé en la casa de mi suegra, allá en Serrano, allá estaba con él. Y dígame que no, y niégame lo que no. Mentiroso. Cuando tu mami vivía en Serrano, no. No, no, eres un mentiroso. No, todo el dolor que pasé yo con el que me hiciste. Ay, yo no. ¿Cuánto sufrí? ¿Cómo se le ocurre hacer eso y después llegar al hombre? Era tu compadre. Sí, era mi compadre. Era tu compadre. ¿Y qué lo mantenía a mis hijos que tú nunca le dabas ahí? ¿Ah? ¿Era puro tomar, tener mujer en el reparto de tu diario? No. Oiga, no me vengas con esa cosa. Ah, sí. ¿Eso no te acuerdas? Que tu hijo, Pablo, reconoció que tenía cualquier mujer en el reparto de diario. Hay otra cosa más. Si tú quieres ventilar esas cosas, yo también voy a ventilar las que... Sí. A eso vamos, a eso venimos aquí. Tú engañaste que aquí no querías nada, que la casa era para mí. Y ahora está diciendo otra cosa. No. Usted, señora, explícitamente en sus aseveraciones y tratando de rebatir lo que él dice, ha reconocido que es cierto entonces, ese compadre que usted corrigió que no era el padre sino que era compadre, fue finalmente su pareja y aparentemente es el padre de uno de sus hijos. Sí. No. Hijo que nace durante el matrimonio por este caballero. Por lo tanto, sí hay una infidelidad y obvia. Sí. Él sabía perfectamente que el hijo no era de él. Pero más allá de si lo supiera, lo supiera. Ese hijo fue engendrado mientras ustedes eran parejas, mientras vivían juntos. Vivíamos juntos en la misma casa, pero sin intimidad los dos. Lo ignoramos porque él se dedicaba a tomar, a tomar, a llegar pura. Pero, señora, ¿cómo voy yo a imaginar eso si el caballero me cuenta una escena que usted no rebatió, donde van a bautizar al niño, va el papá, va la mamá y este otro caballero de padrino resulta que es el padre biológico del niño? Marcelo es su hijo y ella también es su hija. No sé por qué dice así. O sea, no hablemos de este hijo que usted engendró estando casada con él y viviendo con él. ¿Por qué hacemos esa diferencia? ¿Por qué cuando un hombre es infiel espera las penas del infierno para ese hombre y cuando una mujer es infiel mejor no hablemos de ese tema? Lo entiendo bien. Lo que pasa es que mi mamá, la señora Gloria, ella es sorda. Señorita Carmen Gloria. Se acaba de quedar sorda porque hemos discutido toda esta audiencia y ella no ha dicho nada que no escucha. Señora Carmen Gloria. Señora Carmen Gloria y hay otras cosas también. Dígame, ¿qué otras cosas? Nosotros arrendábamos a un caballero que se llamaba Luis Riquelme y también tengo una duda ahí con el de Marcelo Enrique. ¿Cómo? De Marcelo Enrique, que posiblemente sea hijo de... ¿Otro de sus hijos tampoco? Otro de mí. Posiblemente sea de Luis Riquelme porque ella tuvo amores con él. Qué mentiroso el hombre. O sea, de los cuatro hijos. Uno fallecido. Y de los tres que quedan, la única que tiene certeza es de la señorita que está acá. Yo le voy a decir a esta señorita Carmen Gloria. Resulta que cuando nosotros estábamos allá, yo llegaba y un día estábamos acostados y llegó y se metió al dormitorio. Este hombre llegó y pasó para adentro como... Entonces, ¿a qué vamos? ¿Cómo? Se metió al dormitorio y ¿sabes cuándo nosotros estábamos acostados? A ti te cuentas. Cuando estábamos acostados... ¿A qué fue? Se metió para adentro del dormitorio. ¿Te acordás que era medio curado? ¿Te acordás o no? Y cuando te pegó las palmas... Y cuando te pegó las palmas... Y con puras mentiras tú. Y le pegó unas palmas por el... Todo eso, sí. ¿Ah, le tenía confianza el caballero? Señorita Carmen Gloria. Nosotros teníamos cuatro hijos. El niño mayor... ¿Le tenía confianza a este caballero? Sí. Murió de cinco meses de edad. ¿Y por qué me hablas? Si estamos hablando de otra cosa. Él me está contando de la gran amistad y cercanía que tenía usted con este señor que entró a su dormitorio y le daba unas palmaditas. ¡Uy! ¡Mentira! ¡No! ¡Llegaste con puras mentiras aquí, hombre! ¿Por qué soy así? Yo vivía con él en el mismo techo. Quien me daba para comer era mi pareja. Porque él fue muy irresponsable. ¿Y quién era su pareja? Incluso le compraba la ropa de colegio que estaba en sexto año ella. En sexto año. ¿Quién era su pareja? Sí. ¿Quién era su pareja? Sí. Gabriel. Gabriel. Sí. Estando casada con él. Sí. Yo estaba con él ya, pero yo no tenía nada con él. Era su pareja, nomás no tenía nada con él. Obvio. No. Con él, pues. Con él. Yo no tenía nada ya. Yo tenía mi pareja. Eso es verdad. Yo digo las cosas como son. Él está puro mintiendo. Ahora... Voy a tomar un poquito de agua. Dame agua. Los nervios, la traición. Ya. Yo me estoy dando cuenta. Mi hijo nació estando ahí él viviendo en la casa. ¿Y por qué dejó que la... Él siempre... Espéreme. ¿Por qué dejó que el caballero reconociera un hijo que sabía que no era de él? Es un error que mi mamá cometió. Ah, error. Es un error que cometió. Cuando lo hace ella es un error y cuando lo hace él es un pecado. Es que usted no escuchaba la otra parte. Cuéntame la otra parte. Yo se lo voy a contar. Él, mi papá, siempre fue un hombre responsable. Llegaba a la casa maltratando a mi mamá. Jurado. Nos pegaba a nosotros. Le pegaba a mi mamá. Maltrataba, maltrataba. Desde que yo tengo su razón, es así. Y su pareja que está aquí, también ella puede decir lo mismo. Porque a ella también le pasó exactamente lo mismo. Y ahora que él venga a hacerse aquí la víctima, eso a mí me da rabia. Yo vengo a defender a mi mamá. No. Yo lamentablemente... Yo puedo hablar por ella. Porque mi mamá ya es edad y mejor no se sabe expresar bien. Pero yo le voy a decir eso. Es la víctima de todo esto. Y no es así. Aquí hay dos culpables, señorita. Si mi mamá le fue infiel a él, él por qué se lo buscó. Son 18 años de matrimonio. 18 años, de cual mi mamá sufrió mucho con él. Y yo soy testigo de eso porque yo tenía... Cuando ellos se estaban, yo tenía como 14 años. Y él se fue de la casa y nunca se preocupó de nosotros. Ni de mí, ni de mi otro hermano. Que tenía 14 años. Él no siquiera puso un peso para un pan. Nada. Mi mamá trabajaba y nos mantuvo a nosotros. Entonces, que él venga aquí a hacerse la palomita blanca, eso no es verdad. Lo voy a aclarar algunos puntos. El caballero acá no se ha hecho la palomita blanca. Pero es que yo tengo la culpa de mi mamá. Acá lo que estamos hablando es del argumento que su madre expuso de que ella tenía derecho a quedarse con la casa completa porque este caballero no se había preocupado de los hijos y ella quería dejarle la casa a los hijos. Resulta que de esos cuatro hijos, uno fallecido, quedan tres. Y de los tres que quedan, el caballero, hay uno que ambos han reconocido que no es hijo biológico de él. Y hay otro que el caballero tiene serias dudas y solo quedaría usted. Esa fue la parte de la discusión que usted no está entendiendo. Aquí no estamos poniendo en una balanza cuál de los dos es mejor persona ni cuál de los dos es peor persona. La discusión... ¿No puedo decir con sus palabras? Como usted quiera. Me metí mis con otro... Así. Cuando tú me compruebes eso y salga falso, yo te voy a hacer una demanda pero que te va a llegar hasta los pies. A mi hija nadie nunca la ha tocado. Muy buenas tardes, bienvenidos al último día de noviembre. Ya vamos a entrar en tierra derecha de final de año, indudablemente un año complejo. Pero antes de seguir viendo el caso, yo les quiero contar que en Easy creen tanto tanto en el hogar que incluso piensan que se puede sanar. Para eso, Easy creó Terapia de Hogar, un movimiento que busca curar la pérdida del sentimiento hogar, como se hizo en el campamento Machirihueu, donde aportamos la sensación de hogar a centenas de familias que viven ahí. Conoce más de Terapia de Hogar en www.easy.cl Y después de este bello consejo, vamos a seguir viendo la historia de Vicente. Él venía a divorciarse porque aseguraba que su mujer le fue infiel, incluso con el padrino de bautizo de su hijo. Aunque usted no lo crea. Sigamos viendo. Aquí no estamos poniendo una balanza cuál de los dos es mejor persona ni cuál de los dos es peor persona. La discusión se ha centrado en qué pasa con una casa que es de la sociedad conyugal y que por ley debiera ser mitad y mitad. Así es. Sin embargo, hay algo que a mí no me cuadra en su relato y solo lo voy a aclarar con la finalidad de dejar las cosas bien puestas donde corresponde y con la justa apreciación. Ya. Le vamos a pedir para eso a Jaime Sánchez, nuestro psicólogo que se sume a la conversación. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Hola. Hola. Sabes lo que no me cuadra, que no sé si a lo mejor tú tengas una claridad al respecto, que acá trataron de hablar de una historia de supuesta violencia, de una historia de miedo, de terror. Entonces, no me cuadra que una mujer violentada y con mucho miedo tenga a su pareja en la misma casa donde tiene al victimario, al alcalde y tiene miedo, tenga un hijo con su pareja que supuestamente le cuenta al victimario al que teme, oye, ¿sabes que estoy embarazada de este otro gallo? Y deje que reconozcan la guagua además. Entonces, como que no me cuadra. No sé si es posible o no. ¿Tú me podrás aclarar esa situación? Llama bastante la atención con respecto a los episodios de violencia que comenta, al menos de parte de Vicente. Él me reconoció un episodio de violencia, ¿ya? Entiendo que, desde el punto de vista de Ruth, habrían sido varios los episodios, pero entiendo que fue justamente después de que la pilló con el vecino un día que había salido en la mañana, volvió porque él trabajaba en un kiosco, tenía que ir a buscar unos diarios en la mañana temprano, y cuando volvió dice que la pilló en la casa abrazándose y estando con el vecino, el cual era su compadre, y salió escapando y se saltó a la reja y no lo pudo pillar, y al final terminó siendo el hijo de él. En ese sentido, lo que Vicente reconocía era que efectivamente en ese momento la había golpeado, le había mandado una cachetaza. Una se la le pegué porque no la encontré en la casa, no la encontré y la anduve buscando, y la vine a pillar en la calle Serrano, donde la mamá de ella, allá estaba con el hombre, estaban allá, que el hermano de ella salió para afuera a decirme que mejor me viniera. Y ella después se fue a donde mi hermana, a donde mi cuñado, allá se fue a estar. Que en estricto rigor, espero que entienda que no corresponde ni una vez, ni un empujón, ni nada. No corresponde. Lo reconozco, sí lo reconozco. Sí, pero creo que no hay suficiente sustento para decir que fue una vida de violencia. Ese es el punto. Tengo claro que acá al menos un episodio de violencia que justamente como tú mencionas no es que se justifica porque la haya pillado con el amante o lo que fuere. Lo que fuere. Cuando nos estamos tratando mal, cuando nos descalificamos mutuamente, cuando tenemos infidelidades de ambos lados, porque ahí también, así como Ruth fue infiel con el vecino, tuvo este hijo que además permitió que lo reconociera, que también nos dice, pucha, ¿por qué llegan a esto? Vicente también fue infiel varias veces. ¿Ya? Y él lo reconoce, que tuvo en ese sentido no relaciones paralelas, que fueron así como estables, sino que más... Picoteada. Sus picoteos durante el día y se mandaba a su escapada y lo reconoce, tal vez sin sentirse orgulloso por eso, pero dice que también era parte de las cosas que hacían. Y de nuevo, tomando estos ingredientes, ¿cómo esperan ser felices? Uno escucha tu relato y aquí no hay una víctima y un victimario. Aquí ambos hicieron sus vidas bien poco preocupados en esforzarse a trabajar porque tuvieron una relación de pareja. Sin embargo, me impresiona cómo la hija fundamentalmente aparece alineada con una de las partes en contra de la otra, no entendiendo que la relación de pareja no se da por una sola de las partes. Si tienen que haber dos partes comprometidas. ¿Lo demandó alguna vez por alimento? Sí. ¿Y qué pasó con esa demanda? Nunca. ¿No lo demandó? Como seis meses nomás que contribuyó Vicente. Hay una demanda, hace como 30 años atrás, una demanda de que le hizo ella cuando él se fue de la casa y en esa demanda él dejó el sufructo de la casa a ella para sus hijos, que nosotros en ese entonces éramos chicos. Ah, ya. En el 81. Eso a veces hay que entenderlo a cabalidad. Sí. Cuando uno entrega el sufructo de una propiedad se puede considerar pensión de alimento y si eso fue entregado a través de un tribunal es una pensión de alimento. Sí. Y ese sufructo cuando son hijos pequeños generalmente dura hasta que los hijos van cumpliendo la mayoría de edad, que es hasta donde pueden exigir los alimentos. Es decir, tiene que haberse acabado como máximo a la llegada de los 21 o 28 años de los hijos. O sea, ahí hay un pago de una pensión de alimento que es una pensión de alimento por el derecho de un sufructo. Sí. Y ahora hay otro elemento que él solamente lo puede conversar con Vicente y no con Ruta, así que aprovecho de preguntarle a usted que simplemente me llama la atención y quiero saber cómo funciona eso porque según Vicente usted hoy día en esta casa que es de ambos vive con este ex vecino pero que además su ex vecino mantiene su relación con su señora y vive a veces con usted y a veces con la señora. No. Eso me contó Vicente, ¿no? Sí. No, son separados ellos. Ellos son separados igual como yo. Nos contamos, así lo fuimos conociendo. Cinco o seis días está viviendo en la casa de su señora que es mi comadre. Y aquí, ¿mi hija te lo puede confirmar? No. No tuve la oportunidad de hablarle con usted porque yo hablé primero con usted y esta información la escuché después. ¿Qué pasa? En todo este caso, aquí nos están hablando todas las verdades. Esa es la verdad. Aquí sí. Porque él entró acá mintiendo. ¿Cuál es la mentira? Mi papá. ¿Cuál es la mentira? La mentira es que él te dice 14 años de matrimonio, eso es mentira. Son 18 años de matrimonio. Pero eso merece absolutamente que no le va. Pero, señorita Carmen Gloria, ¿por qué puede decir que el hijo Marcelo Enrique es hijo de otro hombre? Eso es otra mentira. Que donde arrendábamos. Eso es falso. Si los cuatro hijos nacieron en Chillán. Don Vicente, ¿no me dijo usted que vivían lejos, que no vivían cerca? Sí. ¿Y cómo sabe tanto detalle usted incluso cuántos días vive el caballero en la casa y cuántos días no? Su supuesto compadre, padre de su hijo, padrino de su hijo. Porque desde el momento que yo me fui, él dejó a vivir a la casa. Sí, pero este dato que usted acaba de agregar, que dice, vive seis días con la señora y dos días en la casa. Porque mi hija me lo dijo cuando me iba a visitar allá y ella misma me dijo. Ah, pero a usted no le contó. ¿Se lo contaron? Ella se lo contó. Ella, mi hija me lo contó. ¿Te recuerda haber contado eso? ¿A tú? Sí, cuando fuiste así, ya no acuérdate. ¿A dónde? Cuando fuiste a que le entraron a verme. Dijiste bien clarito que vivía seis días allá y me decía, mi mamá es tan retonta y la aguanta y la vuelve a recibir. ¿Sí o no? Aquí está directo mi compañera. Lo dijo, lo dijiste clarita. Y mi mamá todavía la aguanta y la vuelve. Sigue aguantando en la casa. Sí. ¿Por qué eso hace ese hombre? Así es. Ah, sale para allá. No. No. Fíjate que tus hijos lo miran como mejor padre. Sí, está bien. El padre, mi papá, Gabriel dice, porque mi papá nunca se acercó a mí. Y cuando te pedía algo, le decía, ahí está la puerta, mire, mándate a cambiar. No tengo, no tengo para darte, no tengo para darte. Esa era tu respuesta. A lo mejor se lo ha comentado él. Sí, eso es muy, muy... Eso lo reconozco. Si estamos hablando la verdad, sí, a lo mejor se lo puede recomendar. Pero es verdad eso. A ver, a ver yo... Ahora que el Marcelo... A ver se lo ha dicho a él, porque en su momento igual... Es que aquí hay muchas cosas que uno no quiere ventilar. Claro. Me imagino. Me imagino, pero ¿sabes lo que pasa? Que si parece esto, si usted empieza a sacarme información en contra de él, por una cosa de justicia, de equidad, él tiene el mismo derecho de hacer algo. Entonces, si usted no quiere que se hablen situaciones que no quiere ventilar, que no quiere conversar, no empieza a sacar argumentos en contra de él, porque él tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Y si tiene argumentos en contra de ustedes, es justo que también los trate de ventilar. Se produce una equidad entre las partes. Exactamente. ¿Algo más que agregar? No, eso básicamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Permiso. Caballeros, yo sé y entiendo que por lo que pasaba en nuestro país durante tanto, tanto, tanto tiempo, todavía se sigue manteniendo esta frase, no te voy a dar el divorcio. Esa frase hoy día no tiene ningún efecto. No existe. Es una falsedad. Aunque usted no quiera darle el divorcio y aunque usted lo amenace con hacer todo por no darle el divorcio y no te voy a firmar ningún papel, el caballero se puede divorciar igual. Si uno quiere disolver y liquidar la sociedad conyugal, nuestra doctrina ha considerado en nuestras leyes es que eso no es materia de los tribunales de familia. Es materia de un juicio civil en los tribunales civiles donde uno pide la liquidación de esta sociedad. Señorita Camengloria, ¿puedo agregar algo yo? Hace tres años atrás estábamos de acuerdo, los dos perfectamente los reunimos, yo saqué todos los papeles, todo. ¿Qué papel? Papeles para divorciarse. Para divorciarme, por la corporación. ¿Qué papel? Y lo que pasa es que yo siempre he sido, no sé, de corazón, con mi sí y con todo, él me dice que estaba mal y que me pedía 500 mil pesos por el divorcio. Ya le dije yo. Y resulta que yo le di 350 mil pesos a él. ¿Para qué? Se los di a él. ¿Para qué? Para el divorcio. ¿Para qué, caballero? No, no fue así, señorita. La cosa fue así. Ella quería dejarle la parte de la mitad de mi casa, quería dejársela a la hija. Ya. Hicimos esos papeles. Fuimos yo. ¿Que dejara la parte suya a su hija o a la parte de ella? No, eso quería. Ya, me ofreció un millón de pesos. Es mentira. Un millón de pesos. Yo acepté, acepté. Fuimos al jujado, hicimos todos los trámites para el divorcio, pero resulta que la última, ella no quiso ir. No, no quise ir. No, no quise ir. No, no quise ir. No seas mentiroso. No es que no quise ir. Escúchame, lo juntamos en la plaza. No, no quise ir. Eso no es verdad, no es verdad. Lo juntamos en la plaza. Lo juntamos en la plaza de Los Prados. Ahí. Y ella me dijo, no. Ya, entonces estos 350 eran parte del pago del millón de pesos. Claro, claro. 500 mil pesos. Y después ella, después ella ha hecho el pago. Él le cobraba 500 mil pesos para darle la firma al divorcio a mi mamá. No, no, no era para la firma. No. Era para ceder los derechos de la casa. No, era para la casa. Para la casa. Y la señora está diciendo que sí. No, no. Pero por divorciarte de mí. Le pidiste 500 mil pesos y te di 350 mil pesos. No, no habla con la verdad. El millón de pesos me lo juro. A ver, a ver, a ver, a ver. No, se está enredando. ¿Sabe que cuando el caballero estaba relatando y acaba de decir que era para la casa el dinero, la señora asentía y decía que sí. Sí. Sin embargo ahora dice que no. Ahora dice que era maldito, que es mentira. Está mintiendo. Espérame, ¿tenían acordado que con el acuerdo de divorcio este caballero iba a transferirle la mitad de él a su hija? No, no fue así. En ese momento no. No, no fue en ese momento. No, no fue en ese momento. Eso fue después. Sí. Yo hablé con mi papá, yo dije, papá, ¿sabéis que...? Bueno, yo le pegué mi casa, papá, eh... ¿Por qué mi papá...? O sea, él, la parte de él, él me la iba a vender a mí. Sí, eso está diciendo la señora. Sí, me la iba a vender a mí, pero a mí yo se la iba a pagar, no a mi mamá. Sí. No, sí. Pero eso dice que era condición para el divorcio. No, no, no. Es que se está enredando esta cosa. Él, como amigo, me vino a ver, los dos, me dijo, mija, los dos tenemos culpa aquí, tanto tú como yo, me dijo, porque yo fui muchas veces infiel contigo, me dijo. Es lo que... Lo reconozco, me dijo. Entonces, ¿por qué no nos los olvidamos y los poníamos a vivir juntos con el niño? Con el niño. Y de esto se acabó. No, le dije, no fuiste mi marido, un buen marido antes. Le dije, con tus propios hijos, menos vas a ser ahora. ¿De cuándo me estaba hablando? Eso, cuando nació el niño. Cuando nació el niño. ¿Por qué me llevé ese tema? Sí, porque... Pero, ¿qué le dice esas cosas? Que hay un hijo que no es él. Pero eso lo hablamos hace ya 20 minutos. Sí, pues era el tema del tema de la casa. De hecho, él a mí me dijo, Rudy, yo te dejo la casa a ti porque tú no tenés casa, me dijo, te bajaste la mitad, pero tú me tenés que darme 800 mil pesos. Es que cuadra con lo que él está diciendo y esa conversación él dice que la tuvo también con su madre. Mire, mire, mire de su padre. ¿Sí o no, señora? No sé, los 350 mil pesos fueron por... No, si fue para que le dieran la separación. Ya. Para que le dieran la separación. Entonces, como eso no se llevó a cabo el tema de la mitad de la casa, estaba acá. La mitad de la casa, o la casa entera, no le corresponde a ninguno de los hijos. Tengan o no tengan casa. La casa es de los padres. En Chile existe el mito de entender que los hijos tienen alguna relación con los derechos de los padres. No tienen ninguna. Tienen, netamente, como se llaman derechos, expectativas. Expectativas de, quizás, algún día, tal vez, heredar a sus padres. Pero mientras sus padres no fallezcan, la propiedad es de los papás. El divorcio, que es lo que corresponde, que es lo que ustedes vienen a pedir, solo corresponde la opinión suya y la opinión suya. Si quieren, firman el divorcio de común acuerdo, sin referirnos a la propiedad, y dan por terminado el matrimonio. Recuerden que mientras no haya declaración de divorcio, de nulidad, o hay alguno de los cónyuges que fallezca, que son las tres formas de terminar el matrimonio en Chile, siguen estando casados. Y, en conclusión, siguen teniendo derechos y obligaciones entre ustedes. Van a tener el deber de cuidarse, por ejemplo, a lo mejor, impuesto por un tribunal, de pagar pensión uno del otro, o tomar decisiones de vida, si es que alguno de los dos tiene alguna enfermedad grave, etcétera, etcétera. Así están actualmente. Yo les recomiendo que se divorcien, y dejen lo de la casa, para más adelante, cuando tengan más claridad de lo que quieran hacer. Cuando uno de los dos fallezca. Esa es la decisión suya. Sí. Yo estoy de acuerdo en eso, porque él es el que le ha interesado que es el que lo separáramos. Sí. Caballero, ¿está dispuesto a firmar un acuerdo de divorcio? El divorcio, sí, señorita, pero la casa... No lo tocamos, por ahora. Por ahora, sí. Pero después, sí, porque yo... Usted siempre tiene el derecho, y la señora también, de pedir en un tribunal civil la liquidación de la sociedad conyugal, que si no llegan a acuerdos pueden terminar vendiendo la propiedad y mitad y mitad para cada uno. Yo tengo aquí los papeles de la casa... Lo sé. Todo lo que... ¿Están de acuerdo en firmar un acuerdo de divorcio valga la redundancia? O sea, tú te vayas a divorciar, señor papá, pero la casa va a quedar ahí para los dos. Para los dos hijos. Eso es lo que ella está diciendo. Yo no tengo ninguna interés. El que fallece primero... Se queda con la casa. Se queda con la casa que queda viva. No. De eso yo estoy de acuerdo. Si él es el que quería separarse, él es el que me trajo acá, él es el que tres años atrás lo hicimos igual. ¿Va a firmar el acuerdo de divorcio? ¿Sí? ¿O no? ¿Está bien a divorciar? No, no lo voy a firmar. Que lo haga él por el otro lado, que dice la señora Carmen Gloria, que es fácil que él se separe, que lo haga él. Que vaya un juez partidor... Que vaya a remate. No, no, no. Va un juez partidor, tal como está diciendo él, y el juez partidor se hace cargo de la casa, a partir del momento que se hace cargo, que se ha cobrado arriendo a la persona que está viviendo ahí, se vende esta casa y se reparte mitad y mitad. Eso, eso es lo señorita. No, porque no. Es lo que corresponde de acuerdo a la ley. ¿Usted hace caso sea conyugal? Sí, o sea, le corresponde a él por la ley nomás, porque moralmente no le correspondería nada. 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 No lo de la casa, porque nunca... La moral es tan relativa a veces... No, si esos temas se dan a capo. Sí. De que el hombre viene a cobrar la casa y nunca la ha hecho... Usted es muy buena para conversar, muy buena para hablar y se la agradezco, pero poco analítica en sus argumentos. Fíjese que usted no escuchó... Usted no escuchó, por ejemplo, que su madre dice que se mantuvo casada con él por la casa y por lo que él proveía la casa. Lo que se contradice absolutamente con lo que usted está diciendo ahora. Señor, última opción. ¿Firman o no el acuerdo de divorcio? Yo firmo el divorcio. Ya. Usted, señora. La señora no lo firma, caballero, así que siéntase usted facultado para presentar la demanda de divorcio. Nuestra abogada asesora le va a explicar cuáles son los procedimientos. Usted no tiene ninguna dificultad para presentar hoy día una demanda de divorcio y el tribunal no va a tener tampoco ninguna dificultad en acoger la demanda como corresponda. Señorita, ¿y cómo lo puede hacer para la gente de la casa? Lo que usted mismo me estaba explicando y le dijo a ella, tiene que ir al tribunal civil, es otra demanda, es otra acción donde usted pide la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Me entiende? Y le van a explicar en detalle, además terminado el caso. Ya. Listo. Con esto cerramos la sesión. Yo le pide ADN, no me ha arrancado por ni un lado. Me bloqueaste por donde no se imaginaba. Sí, bloqueaba porque me pedía que me hiciera carga. Bla, bla, bla. ¿Lo puedo decir con sus palabras? Cuando te quieras. Me metí con otro... Así. Cuando tú me compruebes eso y salga falso, yo te voy a hacer una demanda pero que te va a llegar hasta los pies. Vale. A mi hija nadie nunca la ha tocado. ¿Tú sabías que yo no era de este color? Yo no era de este color. Yo no era de este color. ¿Ah? Cuando vendías helado, cuando vendías dulce. ¿Ah? Ella me ha pedido muchas veces conocer al padre. ¿Y sabe lo que me da rabia de él? Es que me dice, yo, ya pasaron tres años, yo no tengo ningún deber. ¿Tú puedes entender que yo no podía hacerme un ADN embarazada porque ella había sangrado y era riacoso? ¿Ahora tú entiendes que cuando yo te llamaba y tú me decías, ay, no, no quiero saber nada de ti, ¿era verdad? ¿Porque a dónde tenés tu cabeza? Ella me ha pedido muchas veces conocer al padre. ¿Y sabe lo que me da rabia de él? Es que me dice, yo, ya pasaron tres años, y yo no tengo ningún deber. ¿Tú puedes entender que yo no podía hacerme un ADN embarazada porque ella había sangrado y era riacoso? Ahora, ¿tú entiendes que cuando yo te llamaba y tú me decías, ay, no, no quiero saber nada de ti, ¿era verdad? ¿Porque a dónde tenés tu cabeza? Sabemos que en estos tiempos la desinfección es muy importante para ti. Por eso, cuando realmente importa, puedes confiar en Clorox. Clorox elimina el 99,9% de virus y bacterias, incluyendo el virus causante del COVID-19. Cuando realmente importa, confía en Clorox, porque nada desinfecta mejor. Y ya vieron los prontos del capítulo que viene, capítulo de estreno que empieza ahora. Catalina trajo al supuesto padre de su hija al programa porque se aburrió de perseguirlo para que éste asumiera su responsabilidad de padre y partiera por reconocer a su hija ante el registro civil. Incluso llegó al punto de funarlo a través de las redes sociales. Y cuando le dijimos que esto no era la conducta correcta, dijo que lo volvería a hacer. Así de enojada estaba. Veamos cómo nos fue. Se aburrió de perseguir a su ex para que reconozca a su hija. Lo funó por Facebook y lo haría una y otra vez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Se abrió la sesión Doña Catalina y Don Camilo. Bienvenidos ambos. Gracias. ¿Cuál es su caso, señora? Bueno, yo hoy día, señorita Carmen Gloria, vengo a hacer que este hombre, que se cree hombre, solamente venga a hacerse cargo de su hija. Y también me venga a pedir disculpas por todo lo que ha inventado de mí. Por todas las calumnias que me he levantado. Por todo lo que ha hecho contra mí. ¿Qué relación existe entre ustedes? Bueno, nosotros empezamos la relación el 23 de febrero del año 2016. ¿Relación de parejas? Tenía un pololeo. Ya. Eh... Nos fuimos a vivir juntos con los papás. Él me echaba de la casa de los papás en silencio, calladita en la pieza. Me echaba. Después nos fuimos a vivir juntos. Eh... aparte de los papás. Y él me echaba sin zapatos a la calle. Me echaba sin zapatos y todo. Hasta que una vez me echó sangrando de mi embarazo. Él ya sabía que yo estaba embarazada. Sin zapatos, sin chaqueta y lloviendo. Yo me fui. Tomé mis cosas y me fui. Y resulta que me encontré con un niño. Que él tiene problemas adictivos. Y él me dice... ¿Qué te pasa, mi guachita? Me dice... Mira cómo va y cómo te ocurre salir así. Y me pasó sus zapatos. Yo tengo el pie... Tenía el pan mucho, era más grande que él. Pero él me pasó sus zapatos. Me pasó su chaqueta. Entonces, todo lo que él ha inventado de mí. Todo lo que él ha hablado de mí. Yo creo que él me pida perdón por mentir tanto. ¿Cuánto duró esta relación? Aproximadamente ocho meses. ¿Y en esos ocho meses usted quedó embarazada? Sí. ¿Y hoy día tiene un hijo de él? Sí. Tres años tiene. O sea, terminaron mientras usted estaba embarazada. O sea, hace tres años que ustedes están separados. Tenía un mes y medio cuando nos separamos. ¿Y el niño está reconocido por él? No. Ni a eso se dignó el caballero. Ya. Don Camilo, ¿cuál es su versión de los hechos? Yo a ella siempre le pido el avenido. Y ella no quiso hacerse el avenido mientras el bebé estaba en el estómago. De lo este que lo he hecho, yo nunca la eché. Ella por la suya así iba. Regresaba cuando ella quería. Y cuando ella la echaron de Santiago, yo la recibí en mi pueblo donde vivo yo. En la casa de mi papá. Y eso. Y aquí estoy ya porque vengo a hacer el tema de ADN y quiero hacer el tema de ADN. O sea, usted está dispuesto a someterse a un examen de ADN. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a lo que venga. ¿Y por qué quiere un ADN? ¿Tiene dudas respecto a la paternidad? Sí, tiene dudas. Cuando una vez encontró una carta, cuando su hermano encontró una carta de un ex que tuvo. Ya. Y ella me dijo que no era mi hijo al final. ¿Quién le dijo eso? Ella misma, con su primera palabra. ¿Usted dijo eso? No fue así, doctor. Con su primera palabra nada más. Mire, yo le voy a explicar la verdad del tema. El tema es que yo le pidía ADN, no me arrancaba por ni un lado. Me bloqueaste por donde no se imaginaba. Sí, bloqueaba porque me ocurría que me hiciera carga. Obvio que me le pedía que le hiciera carga. Yo le pidía el ADN. Pero si no quiere hacer ADN, ¿cómo hacer un tema de paternidad? ¿Cómo reconocerlo? O sea, usted le preguntó veces anteriores o le sugirió hacerse el examen de ADN. Y ella fue la que no quiso. Me entiende. ¿Y usted está esperando ese examen para hacerse cargo de su hijo? Sí, porque quedé con dudas desde que me dijo que no era mío. Ella dice que yo me he arrancado. Yo sigo viviendo en el mismo lado, en el mismo sector y en la misma casa. Para mí es fome igual saber que tengo, si posiblemente igual tengo una niña. Porque para mí yo no me he arrancado. ¿Te conoce de esta niña? No sé, por eso estoy en duda. ¿Pero la ha visto, la conoce? Nunca la he visto. No tiene ninguna relación con ella. ¿Y la niña sabe de la existencia de él? Obvio que sabe de la existencia de él. Yo voy a llamar de papá. Yo voy a llamar de papá. Es su papá para mí. ¿Qué cosa? El tema del ADN fue esto. Yo tenía un mes y medio de embarazada. Cuando yo sangro, cuando fue que él me echó, yo me fui donde mi mamá, a Santiago. Y él me empezó a pedir, no fue así como él dice, de una carta. Yo, él me llama y habla a mi hermano por atrás. Lo voy a matar, lo voy aquí, lo voy a hallar. Le dije, es mi hermano, quiero un ADN, esa guagua no es mía, esa guagua no es mía. Cuando yo voy a la matrona, a los tres días después más o menos, ella me dice, yo no la dejo hacer el ADN hasta que el bebé nazca, porque es un riesgo. Es un riesgo. Todos sabemos que es un riesgo. Le digo eso a él, entonces esa guagua no es mía, tú me estás callando y bla, bla, bla. ¿Lo puedo decir con sus palabras? Como usted quiera. Me metí con otro ****. Así. Entonces, yo le dije, ¿sabís qué? Le dije yo, si tú querés creer que no es tuya, no es tuya. Y se acabó. Eso fue. ¿Entiendes lo que va? ¿Dices que no es mío, no es mío? No. ¿Por qué se embarazó o se embarazaron? ¿Por qué corrieron el riesgo de un embarazo con una relación de tan corto tiempo? No hay cabros chicos, yo tenía 17 años. No hay cabros, éramos jóvenes. Y aparte, con las funas que me hizo no sacó nada. ¿Qué funas? Yo lo funé. Funó como tres veces lo mismo. Mira, yo le voy a explicar las funas. Y amenaza de todo el pueblo. ¿Y qué puso esas funas? Yo funé, lo funé a él. Yo le voy a explicar. Cuando yo lo demandé, yo lo demandé, yo lo demandé hace aproximadamente... Ocha, no. Mi hija tenía un año ocho meses cuando lo demandé. Eso quiero también que usted hable. Él resulta que cuando me llega la carta dice que la dirección está incorrecta. Y resulta que yo vivía ahí y él me da la dirección ahora. Y la dirección era exactamente la misma que yo dije. Entonces, la única manera de que él no viva ahí... Lo negaron. Lo negaron. Lo negaron porque si usted... Lo negaron porque si usted... No tenía ni una demanda en contra. Si usted ve lo que yo hice, la demanda que yo hice, yo no sé si ahora le gustaron... Porque a mí me llegó la carta y yo le hablé a él, al mes después más o menos. Cuando mi hija me dice que quiero conocer a mi papá. Le dije... Puede que el caballero no haya estado, que nadie haya abierto la puerta. Y eso también se tiene por notificaciones frustradas. No necesariamente que él no viva ahí. Pero eso decía la carta, que él no vivía ahí. Y siempre vivió en el mismo lado. Yo desgraciadamente voté la carta. En la misma dirección. Nunca me arrancaba. Por eso, porque yo viví con él. Entonces es raro que justo cuando yo doy la dirección él no vive ahí. Y por eso viene ahora... ¿Y si usted estaba, como dijo hace un rato, dispuesta a hacerse el ADN? Incluso usted dice haberle dicho a ella que se hiciera el ADN. ¿Le llegaron o no le llegara la carta? Podrían haber ido a hacer el examen igual. ¿Qué pasa con el tema? Ella dijo que se iba a ir. Se fue al sur. ¿Me entiendes? Se fue al sur. Los problemas es que con la FUNA, mis familiares... ¿Pero qué decía esa FUNA? ¿Qué puede haber dicho? Eso le quería explicar, mire. Ella publicó que me hiciera cargo y el tema es que yo pidí hacer el ADN nuevamente. ¿Y por qué no lo pidió? Bueno, después de la carta... Ella ya no está viviendo aquí en Santiago. Ella se fue a vivir para Ciudad de Los Ángeles. Aquí tengo las conversaciones donde yo le digo, hácelo. Y me dice, tú lo querí, hácelo. No, tú lo querí. Es un niño. Es Ciudad de Los Ángeles. Es un niño. A ver, traiga ese mensaje. Octava región, quinta región. Y yo lo que me asesoré fue a un tema clínico. El ADN se llama kit ADN. Ya, porque yo ahora... Y en ocho días tenía una respuesta. Y le explico por qué ahora yo... Si quiere le dije, me fue a asesorarme todo el tema. Ella está como un juez, un abogado. Para el tema de las visitas. Si es que ya se es el mío con el certificado, yo hago el tema. Si sale que ADN es positivo, yo me voy a cargo al tiro. Y voy a mediación a través del ADN que hice. Ella me decía que no, que no es necesario irse a mediación. Que ella sola le abre una cuenta y yo empecé a depositar. No, mire, lo que yo le expliqué a él es que si le iba a hacer el ADN, que lo hiciera. Pero que fuera presencial. ¿Por qué yo quería que fuera presencial? Porque resulta que recibía amenazas de su prima. Que ella era plata. Que ella me podía mandar a pegar. Que ella me podía matar. ¿Quién le decías? Las primas de él. Primas de él. ¿Por qué metieron a todas las familias, a su hermano? Las primas. De partida, yo metí, le di con respeto. Yo de partida, yo no sé, te andes metiendo mis cosas. Muestre primero los mensajes de él. Los supuestos mensajes de él. La cosa de ella es que... ¿La FUNA? ¿No tiene los mensajes? Si los tengo. El tema de la FUNA. ¿Qué pasa con el tema de la FUNA? Macho, por favor. Es Facebook, pues es como feria de pulga, ¿me entiendes? Tómalo a empezar a comentar. Y yo a ella no la tenía y empezaron a hablar. Ahí, ¿qué ha empezado a hacer? De todas las amenazas de las primas. Que de hecho, ellos borraron los mensajes. En donde me decían que tenían plata, que tenían... Sí, pero no. Yo le pregunté por los mensajes de él. Ah, sí. Yo también los tengo. Yo en un momento le dije que le iba a pedir amenaza, le iba a pagar, le amenaza. Siempre vivía, como le digo, siempre vivía en el mismo sector. También vivía en el mismo sector, Macho. Cuando lo llamaba por teléfono y él me decía, yo no te conozco, también vivía ahí. Yo le llamaba por teléfono y le decía, tenía una hija, me decía, yo no tengo ninguna. ¿Pidía el ADN o...? ¿Por qué el ADN está? Aparte, en un momento se le pidía también ese ADN y me dijeron que a los niños no les gustaba viajar, que era muy lejos. Ahí tengo la conversación de eso, por si acaso. Yo solamente pidía ADN. Yo le expliqué que yo ahora vivía hace un mes, aproximadamente en el sur, y que a la niña no le gusta viajar. Y aparte, ahora me entero que a la niña... Que se me hace difícil. A la niña le pegan. ¡Oh! 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 Por favor, yo quiero que él... Yo, por un paso, estoy viendo igual por Fome, porque... Mire, cuando él... Compruebe eso. ...que otra persona le ande pegando a los niños... Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú me compruebes eso y salga falso, yo te voy a hacer una demanda, pero que te va a llegar hasta los pies. Vale. A mi hija nadie nunca la ha tocado. Sí. Nunca. ¿Y sabéis lo que me da rabia a mí? Es que tu familia a mí me diga, trabaja. ¿Tú sabías que yo no era de este color? Yo tampoco. Yo no era de este color. ¿Ah? ¿Cuándo vendía helado? ¿Cuándo vendía dulce? ¿Ah? Cuando fui a la... Iba a la feria y me ganaba 100 pesos, pero con los 100 pesos le compraba un pan a mi hija. ¿Y la vez trabajó? Háganle un examen físico. Su teléfono. Y vea, por favor, si a la niña es violencia intrafamiliar, psicológica, no sé qué inventar. Señorita. 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 Para ser justa, cuando uno tiene una relación de larga data con una persona, o una relación estable con una persona, y uno toma la decisión o por cosas, circunstancias, uno queda embarazada, es muy feo que la pareja dudo de la paternidad. Obvio. Pero cuando uno tiene una relación de corta data, que apenas se conocen, en muy malas condiciones, donde se han acusado recíprocamente de falta de lealtad y de fidelidad, es lícito que cualquiera de las partes tenga dudas de la paternidad. No entiendo. Si lo entiende, entonces, si lo entiende, señorita, no debiéramos estar teniendo esta discusión. Porque debiera ser esperable que si el caballero lleva seis meses pololeando con usted, y usted queda embarazada, y él no sabe quién es ni la conoce desde hace diez años, y más encima tiene una pésima relación con usted, es lícito que diga, y capaz que no sea mía la guagua. Pero dígame usted, si usted, pongámosle que usted está embarazada, está sangrando, y su matrona le dice que no... Yo no le estoy hablando de ese acto, no me mezcle peras con manzana, porque esto no es un partido de fútbol, no se trata de quién mete más goles, se trata de que hay que ordenar las cosas para poder conversar. Por eso. Lo primero que hay que ordenar es que en esta relación de corto tiempo, inestable, mala relación, usted queda embarazada, es lícito que el caballero tenga dudas. No, si yo no tengo ningún problema con el ADN. Ese es el único punto que le quería aclarar. Ningún problema con el ADN. Aquí lo que yo vengo a pedir... Señor... Es eso. ¿Por qué su familia se ve involucrada en una situación de paternidad, que hay algo personal y eso? Le explico, mire. Y además en una forma tan inapropiada, porque esos mensajes están llenos de insultos, de garabato. Dame, le explico. Yo no metía a nadie de mi familia. Fue... Ellos me respondían que... Incluso yo no sabía que estaba afundado. Yo ni siquiera sabía que ella... Da lo mismo. Si usted estaba o no estaba afundado. Es que por eso... A eso voy. Las conductas, las responsabilidades caballero son personales, personales. Y por lo tanto, lo que haga el del frente, importa bien poco frente a la conducta que yo desarrolló. Yo le estoy preguntando por la conducta. Yo hablé con mi prima. Le dije... Si hablamos los dos juntos, va a ser imposible que nos entendamos. Yo le dije a mi prima, ¿por qué meterse en algo que a ella no le ocurrió? Ella me dijo que yo no puedo ver que... Ni en esa forma corresponde que hable con nadie. Yo entiendo. Yo entiendo. Estoy de acuerdo que mi prima llegó a hablar así. Perfecto. Pero yo no me voy a ocultar nada. ¿Cuál es el objetivo de FUNAR? ¿Para qué? ¿Qué pretende con eso? Bueno, es que eso lo estaba contando, pero a lo mejor no termina. No, porque aquí se hablan los turnos que corresponda y sobre lo que corresponda. ¿Por qué? Cuando yo le estaba hablando acá adelante, estábamos hablando de un tema y usted quiso hablar de otro. Él metió el tema de que yo le pegaba a mi hija. No, no estoy hablando de eso, señora. Y sigue enredando las cosas. ¿No fue eso? De igual fue el tema. Yo la llamé, uno, por los mensajes que le habían enviado las primas de este señor. Y en esos mensajes, usted empezó a alegar con él y le dije que la sospecha o la duda sobre la paternidad en una situación de inestabilidad son lícitas. Lo entiendo, lo entiendo. No, sí sé que lo entiende, pero lo que no comprende es el orden de las circunstancias de lo que estamos conversando. Y tres, usted señaló el tema de cuando se había ido sangrando y todo lo demás, que le dije, de esos temas no estamos hablando sin perjuicio que después lo conversemos. Y si lo sabe, entonces, ¿qué reclama? Pero es que yo le estoy explicando ahora de cómo surgió la FUNA. Yo le hice una pregunta y usted me va a hablar de otra cosa. Pues se lo estoy diciendo. La idea es que aquí se sepa la verdad. Ahora dígame usted, señorita Carmen Gloria, yo lo funé a él porque él a mí me inventó un aborto. Si yo hubiera hecho un aborto, la niña no estaría viva o probablemente tendría problemas. ¿Y cuál es el objetivo de la FUNA? ¿Quién logra con la FUNA? Para que todo el mundo la conozca, que no es verdad. Yo nunca aborté. ¿Y eso qué logra usted? Nunca fue. ¿Cuál es su beneficio con eso? Porque todo el mundo, un amigo de él me trató súper mal. Cuando mi hija recién, antes que naciera y después que naciera, otro amigo, se entra mal, él llora porque tú abortaste. ¿Por qué inventó eso? Si él siempre se quiso hacer cargo. Señora. Luego le pide el tema de él. Señora, silencio. Los problemas se arreglan cara a cara mirándose a los ojos directo con la persona. Pero nunca ha querido. No sé. Si no lo puede arreglar, entonces se acabó. Silencio. Basta. Pero la FUNA es de una inutilidad. No es que a mí me sirvió de mucho. Vaya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si está lista usted. No, que no. Si ya furó, se resuelve el problema. A ver, esto es de dos. Ambos ya crecieron, ya están bastante adultos. Ya están bastante adultos. Primero, ninguno de los dos sabe escuchar. Ninguno de los dos sabe seguir el hilo de una conversación. Cambian de tema en tema y picotean de tema en tema según la conveniencia, esquivando y haciéndole el quito absoluto a los temas donde saben que tienen responsabilidad. Y tercero, ahora están pensando en soluciones de adolescentes. Yo no tengo... La FUNA no tiene, pero, ni un solo perjuicio. No, yo sé que me equivoqué. No lo entrega ni una sola solución. Pero, le digo la verdad que yo soy sincera. Lo volvería a hacer. Ah, o sea, no aprendió nada. Perfecto. La inmadura es perdura. No, sí, yo aprendí de que no hay solución nada. ¿Qué pasa en el psicólogo, Marisol Sagrado? Señora, señora, mire, lógica elemental. No, no entiendo. Me cuesta entender lo que no es lógico. Y le dije hace un rato, cuando hablan dos personas juntas es imposible entenderse. Cuando usted insiste en hablar, cuando yo hablo, se vuelve imposible el diálogo. No, no entiendo las conductas que son poco lógicas. Cuando alguien dice, yo entendí que me equivoqué, lo esperable y lógico es que entonces esa conducta no se repita. Una inmadura es impactante en ambos. En ambos, sí. Y desde el comienzo, ambos velaron por sus propias prioridades. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos aquí. Que ambos pensaron que les convenía a cada uno de ellos y no pensaron en la pequeñita. La niñita, según doña Catalina, sabe que él es su papá. No dice que sabía que era su papá. Yo no le pregunté de su existencia. No, le pregunté si sabía que era el papá. Yo no la entrevisté porque ella es muy chiquitita, tiene tres años, la vi, estuve con ella, pero no le pregunté para no causar mayor problema. Sí, pero lo que sí puedo decir es que igualmente a los tres años tuvo la primera etapa de su vida, no tuvo presencia de una imagen masculina que tenía el rol de padre. Entonces, igualmente eso va a repercutir y eso le tiene que importar a la mamá y al papá, a ambos, suponiendo que tú eres el padre de la pequeña. Y aquí el problema fue que cuando yo pregunté, por ejemplo, al supuesto padre, en qué estabas pensando cuando pediste, por ejemplo, el ADN intreuterino, que en donde no es cuando el niño nace, sino que es cuando el niño está en la guatita, es en si yo era el papá. Yo decía, ¿y no pensaste que quizás la guaguita tenía algún problema? No, yo quería saber si yo era el papá y todo el tiempo es si yo lo que me convenía a mí. Ese es el principal conflicto en este caso. Mi pregunta es, ¿va a seguir siendo así? ¿Van a seguir pensando ustedes primero en usted y después en la pequeña? Mire, yo vine hasta acá para saber el tema de verdad. Yo aquí vengo por los dos caminos. Si la niña que sale de mí va a hacerme responsable del tiro. Por algo viene a hacer el tema. Lo que a uno le cuesta digerir y entender de parte de ambos. Y además, voy a escribir en la pizarra para que no tengan clarito porque como ha habido problemas de comunicación con ustedes, serios. Hay un proceso en nuestra ley que se llama filiación. La filiación tiene que ver con los grados de parentesco que yo tengo con las personas. Si yo quiero establecer la relación entre un padre y un hijo, porque les está de más explicar entre la madre y el hijo, porque entre la madre y el hijo, en casi todos los centros hospitalarios con el acta de nacimiento, el acta de parto, se inscribe en el registro civil y queda como hijo de la madre. ¿Cierto? Eso es bastante simple y opera bien rápido. El problema lo tenemos cuando el padre no es cónyuge de la madre y quiero establecer la maternidad con esta relación de filiación entre este hijo y este padre. Caminos para eso. Estamos hablando bajo el supuesto de que no están casados, porque si están casados, opera una presunción legal donde el marido se presume el padre de los hijos que nacen de esta madre. Como acá no hay matrimonio, no se aplica esa presunción. Primera opción. Ir al registro civil. Usted, con el acta de parto que tiene la señora, va al registro civil, su seguro de identidad y inscribe al hijo como suyo. Podría haber hecho eso en cualquier momento en este periodo. Estoy de acuerdo, tenía dudas, por eso no lo hizo. Demanda de filiación. Para que en un tribunal se hiciera el examen de ADN y se determinara si este parentesco es efectivo o no. La madre. Quiero que exista esta relación entre padre e hijo, pero el caballero se opone. ¿Qué es lo que debo hacer? Demanda de filiación. La FUNA, por muy FUNA que sea, aunque la haga en todas las redes sociales, aunque se dedique a pegar carteles en la calle, jamás va a lograr esto. Nunca. Ningún juez de la República va a decir, no, pero es que hay una FUNA tan importante que lo voy a tener por reconocido. No. Es más, si esto nunca pasara, usted sabe que lo que está en internet, lo que queda en las redes sociales, es difícilmente borrable de ahí y su hija va a crecer y su hija va a leer a quizás alguno de sus mensajes. ¿Qué repercusiones podría tener para su hija si usted el día de mañana no quiere saber nada de este caballero o si este caballero desaparece de la vida de su hija? O por el contrario, si este caballero, dada esta presión, termina reconociendo a su hija y el día de mañana tiene una maravillosa relación con su hija, ¿dónde va a esconder todo lo que usted ha publicado? Señora, cuando uno decide, y caballero, tener con una persona un hijo, uno tiene que asumir que eso trae consecuencias, que eso crea lazos para siempre. Así ustedes terminan odiándose, así no se quieran ver nunca más en la vida, van a ser siempre los padres de esta hija. Y por respeto a esa hija, no a ustedes, no entre ustedes, que debiera ser, pero ni siquiera se lo estoy pidiendo por respeto a ustedes. Por respeto a la hija, debieran respetarse entre ustedes. Porque si su hija empieza a crecer y empieza a darse cuenta de la falta de respeto que existe entre ustedes, ella se va a adorar bien poco en practicar lo mismo con ustedes. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí, por si tenemos que recurrir a eso, mientras tú, Sol, vuelves a tu tema. A mí me gustaría decir algo. Las mujeres tenemos el embarazo para acostumbrarnos a la idea de que vamos a ser madres, que ya nosotros no vamos a ser tan importantes, que vamos a tener que velar por la vía de un otro, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre no tiene ese espacio, no lo siente ni físicamente, ni hormonalmente, ni tiene cambios de conducta, etcétera. Por tanto, para un hombre el vivir la etapa de embarazo para hacerse una idea del hijo que viene es súper importante. Y él, por todas las razones que sabemos, no lo vivió. Por tanto, para él, con la más mínima duda del saber que él es el papá del hijo, se escuda en eso y hace algo para no hacerse cargo. Porque, como ya dije también, igual tiene rasgos de inmadurez y pone sus propias necesidades por sobre las necesidades de los demás. Entonces... ¿Qué va a pasar si el examen es positivo? Hacerme cargo, vos dama. ¿Ah? Hacerme cargo. ¿Qué significa hacerse cargo? Darle mi apellido y sustentar todo el tiempo que me perdí, si llegase a ser mío, porque ella se alejó igual de mí, o si no, si hubiera sido de un principio el ADN, hubiera estado de un principio con la niña, ya me hubiera conocido, no estaría desconociendo. Como le expliqué ahí, usted podría haberlo sabido, apenas nació. Sí. Y no lo hizo. Esa es su responsabilidad, no solo de ella. Es que cuando yo pidiera ADN, ella se fue, ya no estaba viviendo en Santiago. Pudo haber averiguado la dirección, pudo haber hecho algún trámite, alguna diligencia, algún esfuerzo. Ya. Y usted... Hasta hace un mes yo vivía en Santiago. ¿Y usted qué va a pasar si el examen es positivo? Mire, si el examen es positivo, él se quiere acercar a su hija, es mi hija, y yo sé que es el papá. Yo no quiero que mi hija sufra, que me digan, no me dejáis ver a mi papá. Como yo ahora vivo en el sur, hace un mes estoy viviendo en el sur, si él quiere ver a la niña, que viaje, lo recibo con comida, lo recibo con hospedaje, lo recibo con todo, porque me interesa mi hija. Ella me ha pedido muchas veces conocer al padre. ¿Y sabe lo que me da rabia de él? Es que me dice, yo, ya pasaron tres años, yo no tengo ningún deber. O sea, porque la niña tiene tres años, ella va a ir y, no sé, salir a comprar. Es que dice que es como inestable igual, porque ahora está en Santiago, y hace poquito es en el sur, y ahora de nuevo a Santiago. Es que eso no entiende, él lo ha explicado muchas veces. Se lo expliqué a todas aquí. Se lo propuse. Explíqueselo a él, es lo más interesante. Es que se lo he explicado muchas veces, señorita. Explíqueselo una vez. Explíqueselo una vez. Mira, yo tengo el subsidio solidario S49, y si yo cambio mi dirección, ¿me lo van a rechazar? ¿Entiendes? ¿Puedes entender eso? Ahora, ¿tú puedes entender que yo no podía hacerme una ADN embarazada porque ella había sangrado y era riesgoso? Ahora, ¿tú entiendes que cuando yo te llamaba y tú me decías, no, no quiero saber nada de ti, era verdad, porque ¿a dónde tenés tu cabeza? Camilo, ¿a dónde tenés tu cabeza? Yo le pedí al ADN, no me ha rascado. Eso, eso, tú me pedí al principio. Camilo, Camilo, estás centrado en el ADN, yo pedí al ADN, pero mírala, mírala, ella se ha hecho cargo, mírala, ella se ha hecho cargo de una hija que muy posiblemente sea tuya, no vamos a decir que es tuya, vamos a decir que muy posiblemente sea tuya, que es sangre de tu sangre, carne de tu carne, y la ha cuidado bien. por tanto, ella te está pidiendo que seas parte de la vida de ella, eso te está pidiendo, incluso te está ofreciendo alejamiento. Pero si eso, de un principio lo estoy diciendo yo, en qué, en qué, de un principio yo me la he hecho cargo, si ella me hubiera aceptado, ¿entiendes? Yo no me ha arrancado, yo sigo viviendo donde mismo, siempre he trabajado para mis cosas, he estado siempre donde veo esto. yo no me ha arrancado de ningún lado, y con la forma no sé en qué logró hacer, yo le pedía a que fuéramos a jugar todo el tema, y si ella no se quería presentar. Por ejemplo, por un lado yo le dije que hiciéramos el examen, yo costeaba todos los gastos, pero me decía que no, porque podía hacer otra persona el ADN por mi. ¿Sabe cómo fue eso, señorita? Después de que los primos amenazaron que ellas tenían plata, abogados, él me dice, yo te voy a mandar un kit, tú te hacías el ADN en tu casa y yo me lo hago en el mío. Y yo qué confianza en eso. Voy a ser precisa respecto a la acusación que usted acaba de hacer, porque usted me mostró los mensajes. Las primas de él nos están amenazando con un abogado, porque interponer una... No, se lo leí. No, que la leí en todas las conversaciones. La leí toda. Interponer la acción judicial a través de un abogado no es una amenaza, porque eso es una acción lícita, y cuando ellas hablan de interponer alguna acción judicial es para frenar la funa que usted está haciendo en redes sociales. Yo sí, yo lo entiendo. Y eso es absolutamente lícito. Eso no es una amenaza. Son empresarios y tienen plata. Eso no... Lo que ellas están diciendo no es una amenaza. Cuando dicen, tenemos una situación económica para poder pagar un abogado que te haga una demanda por la funa que estás haciendo con mi primo, no es una amenaza. Es que no fueron... ¿Puedo hablar? Sí. ¿Qué pasa si el ADN me sale positivo y yo reconozco a la niña? ¿Qué va a pasar con ella? A partir de ese momento tiene que fijar pensión de alimento y relación directa y regular. ¿Usted dónde está viviendo definitivamente? Mire, yo le voy a explicar nuevamente lo que él no ha entendido durante... No, yo tampoco lo entendí, porque usted dijo ahora que no se podía ir, que tenía que ir hasta casa... No, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo yo me quería ir al store. No, me cuentes su vida. Quiero saber dónde va a vivir, de quién era. Yo vivo en Los Ángeles, pero yo no puedo cambiar. Quiero hacerme cargo. ¡Hácete cargo! ¿Dónde va a vivir? En Los Ángeles yo voy a vivir. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué yo no doy la dirección de Los Ángeles? Es por el motivo que yo ya di. Yo no puedo cambiar mi dirección hasta que a mí me salga el subsidio ganado o perdido. Pero yo le di la dirección nueva de él. Señora, ¿usted entiende que este es otro tema? Sí. No es sobre esto. ¡Ay, qué difícil hablar con ustedes! Hablan todos juntos, ¿no? El caso del grado de inmadurez de ustedes es increíble. Le estoy diciendo que yo le doy todo. Estoy yo la que estoy hablando. ¿Sí? Este es un tip extra que no tiene que ver con el caso. Si a usted le otorgan el subsidio en una ciudad para la adquisición de una propiedad en esa ciudad, no puede irse de esa casa. Si usted rienda esa casa, si presta esa casa, si se va de esa casa, si se va de la ciudad, corre el riesgo que le quiten el subsidio. Sí, pero es que eso es lo que no me está entendiendo. Yo postulé recién al subsidio. Ahora recién. Y yo no me puedo cambiar de dirección hasta que mi subsidio salga aprobado o rechazado. ¿Y cuando salga aprobado o aprobado va a tener que vivir donde le otorgan el subsidio? No, porque ahora se puede elegir entre regiones. Por ley. Entonces, yo me voy a Los Ángeles. ¿Me entiende? En Los Ángeles yo voy a vivir con mi hija. ¿Y en la misma región? En el Bío Bío. Por eso yo le insisto. Si él quiere ver a la niña... ¿Dónde está ahora? En Los Ángeles también en el Bío Bío. ¿De dónde se va a ir a Los Ángeles? Me ha dicho Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles. ¿Cuál es la otra ciudad donde está? Miren, no sé cómo explicarse. ¿No tiene un rumbo? Debe tener un nombre esa ciudad, ¿o no? Yo soy... ¿No tiene una dirección? Hace un mes me fui a Los Ángeles. Eso lo entendí. Ya. ¿A qué otra dirección es la que usted dice que no puede dar? La de Santiago es la que yo no puedo cambiar. Tiene razón el caballero. Usted tiene una dirección indecisa entre Santiago y Los Ángeles. No es que usted viva dos cuadras más allá, dos cuadras más acá. ¿Cómo le explico? Yo a él tiene mi dirección de donde yo vivo en Los Ángeles. Es que yo no puedo saber dos direcciones. Por ejemplo, cuando yo quiera ver a la niña, oye, ¿a dónde va a estar en Los Ángeles? ¿O va a estar aquí en Quilicura? ¿Cómo va a hacer eso? A mí me interesa que si su hija llega a ser mía, que ella me diga dónde va a estar. Por eso, yo estoy tratando de explicar, pero es que si... Porque a mí no me sirve, voy a devolverme a Los Ángeles. Señora, es muy fácil. Si estamos fijando hoy día una relación directa... Señor, cállese. Si estamos hoy día fijando una relación directa irregular y le estoy preguntando dónde va a estar hoy día, y usted me dice, no sé si en Los Ángeles o en no sé dónde, que no quería nombrar y acabamos de saber que es Santiago, o en Los Ángeles o en Santiago, es diametralmente distinto, pues. Usted tiene que establecer algún domicilio para que pueda revisar. Estoy diciendo que yo estoy aquí en Santiago. ¿No tiene una dirección? ¿Cómo a dónde llegar? ¿Cómo que no? Tengo una dirección aquí. Todos tienen dado mi dirección. ¿Algo más que agregar? En Santiago. No, muchas gracias. Santiago, ahora en Los Ángeles. Gracias. Disculpe, señorita, pero a lo mejor yo no me sé explicar. Es muy compleja. Yo no me sé explicar a lo que yo voy. Muy compleja la pregunta, ¿dónde vive? No, lo que pasa es... Yo vivo aquí en Santiago, ¿ya? Y a mí me dijo por internet, me dijo que está viviendo en Los Ángeles, ¿me entiendes? Pero ve que no me deja explicarlo. ¿A qué voy yo? Ya, no me deja explicarlo. Yo vivía aquí en Santiago hace un mes. ¿Ya? Hace un mes. Ahora vivo en Los Ángeles. Y me está perdiendo que está en Los Ángeles, ¿me entiendes? Señora... Y yo viajé para acá para hacer el juicio. ¿A qué va? Señora, si usted se escuchara, yo le digo, es súper difícil la pregunta, ¿dónde vive? Y me dice, ¡en Santiago! Y se enoja más encima. Después dice, bueno, yo viví en Santiago y ahora estoy en Los Ángeles. Por eso le estoy explicando, por... Mire, es que... Está súper clarito. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo me enredo al explicar. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, yo ahora, en este momento, vivo en Los Ángeles. Yo viajé para acá porque me llamaron, ¿ya? Y eso lo estoy explicando, hace un mes que yo me fui para allá. Claro. Caballero. Dígame. ¿Usted está dispuesta a realizarse el examen de ADN? Sí. Y si sale positivo, va a hacerme cargo de todo. ¿Basta con que usted vaya con su célula de identidad al registro civil? Sí, sí, me asesoré. Y escriba a su hija. Perfecto. Señora, ¿usted está dispuesta a que su hija sea sometida a un examen de ADN? Obvio. Sí. ¿Sí? Obvio. Sí. Van a ser citados, entonces, por la producción del programa, para que concurran al laboratorio de TAC Genetics, expertos en paternidad. De hecho, en este minuto, nos están esperando afuera el productor del programa para llevarlos inmediatamente a la realización de ese examen, que tiene carácter de privado. Sí. Por lo tanto, solo será de conocimiento de ustedes. Con ese examen de ADN, si es positivo, mal registro civil. Registro civil, la digo bien. Sí. Si es posible un acuerdo entre ustedes, establecen pensión de alimentos en relación directa y regular. Yo quería... Si no es posible, efectivamente, el que quiera regularizar esta situación va a tener que pedir una mediación primero. Se parte por mediación. Y si la mediación llega a buen fin, esa misma mediación pasa al tribunal para su aprobación. Sí. Si no hay acuerdo en la mediación, la parte que solicitó la mediación interpone la acción judicial de pensión de alimentos o... Disculpe, le voy a hacer una consulta. De relación directa y regular. ¿Le puedo hacer una consulta? Ya mire, lo que pasa es que él me preguntó a mí, o sea, me dijo que si le salía positivo a mí por un chat. Porque si le salía positivo, él quería hacer esto de... Mediación. La mediación. Entonces, si le digo que no es necesario, él me dice que yo no te voy a pasar plata a ti. Yo no le estoy pidiendo que pasar plata a ti. Ella quería crear una cuenta. ¿Yo puedo crear una cuenta en nombre de mi hija y el depositar ahí? No. Toma mediación, pues. Si la relación entre ustedes fuera tremendamente buena, por supuesto que a lo mejor el caballero podría, desde el primer momento, depositarle la cuenta que usted quisiera. Sí. Pero dado lo que hemos visto acá, yo no se lo recomendaría a nadie. Ya. A ninguna de las dos partes. Ok. Efectivamente, la pensión de alimento y la relación directa y regular son materias de mediación obligatoria. O sea, ¿cuáles son los caminos? Ambos de común acuerdo frente a un abogado pueden realizar un acuerdo de pensión de alimento y relación directa y regular. Firman los dos antenotarios y el abogado presenta ese acuerdo a los tribunales de familia. Si ese acuerdo es imposible, porque no se ponen de acuerdo en el monto, en los días, en el lugar donde vive, si la señora aún no decide si va a vivir acá o en Los Ángeles y todo el enredo que tiene, si eso no es posible, lo que corresponde es solicitar a través de un abogado primero una mediación donde un tercero imparcial, se llama mediador, va a tratar de llegar a este acuerdo. Si no se produce el acuerdo, le va a dar un certificado de mediación frustrada. Y con ese certificado de mediación frustrada se presenta la acción judicial que corresponda en el tribunal de familia y será el tribunal el que resuelva el monto de la pensión y la relación directa y regular, la secuencia con la que se realizará. El tema de la visita, él las tiene que pedir, ¿verdad? Pero no es, o sea, yo me pregunto, a ver, mi miedo es que le podamos generar un daño a la niña. ¿En qué sentido? La niña no lo conoce, por lo tanto el tribunal va a ser lo suficientemente prudente para fijar una terapia de revinculación o para ustedes ir de a poco en el proceso y entender que es imposible que una niña de tres años que nunca lo ha visto en su vida se vaya el próximo viernes con usted y regresa un domingo, eso no va a pasar. Lo primero que hay que hacer para poder hablar cualquier otro tema, regular cualquier otro tema, es establecer la filiación a través del examen de ADN. Y con esto, cerramos la noticia. Le encontré mucho gusto a la señorita Carmen Gloria porque al final los dos estábamos en el mismo tema de que nosotros y nosotras y nosotras. Estamos grandes ya, hay que madurar y yo no me voy a seguir arrancando porque estoy aquí dando cara por el tema de la niñita. Me dio rabia porque él nunca ha estado con ella. ¿No la conoce? No la conoce, no sé, es como algo que me quitaron del pecho en ese momento, me sacaron un pedazo de mí porque yo a mi hija nunca le he tocado. Es que son rumores, son trillos que yo escuché. No puedo procurar en nada, pero igual para la distancia y si llegó a ser así puedo volver a su deber. Entonces yo voy a iniciar actos judiciales por eso y si yo llego a comprobar la verdad que yo no le pego la niña, yo lamentablemente voy a poner denuncia correspondiente. Es que a mi ella no me interesa, a mi ella no me interesa. Yo veo, voy a verlo por la niña, ¿no? Al final yo sé que por fin se va a hacer que algo de su hijo y mi hija va a cumplir el sueño con el sueño con el sueño. Eso es lo que más me tranquiliza a mi hija. Me pone feliz porque ella siempre me ha preguntado desde que cumplió, porque antes de cumplir a los tres años me ha preguntado mi papá o mi papá. Y saber el tema legal de la niña, si es que llegues a ser mía, va a campo. Son tres años que perdí y recuperar el tiempo que perdimos. Me parece genial porque al fin, por fin voy a poder decirle que fue un cobarde. Nos vamos a ir inmediatamente, entonces a tomar la van y nos vamos a ir al laboratorio, ¿ya? Cuando te lleguen nos notifiquen del examen, nosotros te vamos a llamar por teléfono y te vamos a decir que tu examen fue derivado de tu domicilio, ¿estás claro con eso? Sí, claro. Hablamos. Chau. Éxito. Chau. 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 Chau.